¡Chu! ¿Cómo estás? Bienvenido a BPITV, bienvenido a La Movida Caracas. Estamos súper contentos de tenerte por acá, pues hemos entrevistado a varios artistas y a varios talentos acá de Venezuela, también internacional, gracias a Dios, y pues no habíamos tenido la oportunidad de tenerte aquí con nosotros. Queremos conversar un poco sobre, bueno, sobre lo que es Jesús de Alba, su trayectoria, su trabajo, todo lo que ha hecho. También, pues, para aclararle un poco a las personas de que somos paisanos. Los dos somos del Zulia, pero además de que somos del Zulia, somos de los puertos de Alta Gracia, un municipio mirando del estado Zulia, que es de la costa de tal del lago, así que, bienvenido. Muy Zulia, muy Zulia para adentro, para adentro, para allá. Yo quiero que tú, como Zuliano, le aclares a las personas que no es lo mismo ser maracucho a ser Zuliano, o sea, por favor, aclara eso. Claro, o sea, el que es maracucho es Zuliano, evidentemente, porque pertenecemos al estado Zulia como tal, pero el maracucho es de Maracaibo. El maracucho no es de Cabimas, el maracucho no es de Ciojeda, el maracucho no es de Lagunilla, ni de Santa Rita, ni mucho menos de los puertos. Chu, hablando un poco sobre, bueno, tu trabajo de, bueno, Mr. Venezuela en el 2014, que participaste, a partir de allí, bueno, entraste al primer magazine del país que exportabas, duraste aproximadamente allí cuatro años. Ahora bien, ¿qué ha sido? Cinco. Cinco. Cinco años. Cinco casi seis. Entre, entre, entre... ¿En el 2014? 2014, correcto. Terminé en 2019. Exactamente, cinco años. Yo estaba sacando la cuenta por ahí, cuatro y medio, cinco por ahí. Chu, ahora bien, saliste del magazine por decisión propia. Tú dices, hasta aquí llego, o sea, pues ya, terminé como un ciclo, pero ¿qué ha sido de Jesús después de allí? Sí, mira, yo creo que mi mensaje a Dios, mi mensaje a la vida fue bastante complacido, ¿no? Mi solicitud como tal fue bastante complacido por parte de las circunstancias que se me entregaron después. Y es que yo creo que uno muchas veces sabe, no sabes lo que quieres, pero sí sabes lo que ya no quieres, ¿sí? Entonces, sin motivos externos, sin motivos adicionales, digamos, por parte del equipo, por parte del programa, o lo que sea, nada que ver con ellos, fue lo que me llevó a mí a tomar la decisión. Fue realmente una cosa extremadamente personal. ¿Por qué? Porque, en efecto, ya yo me consigo con lo que hice durante cinco años, con mucha frecuencia, todos los días, era una rutina. Y luego de eso, ya para mí, ya a mí no me llenaba. Simplemente ya yo no me sentía lleno del mensaje que transmitía. Entonces, en la situación que yo estaba pasando, primero eso, mi hermano complicado de salud. Yo había ido tomando decisiones demasiado heavy que quedé básicamente en la calle. O sea, yo estaba respirándome de nuevo y yo no tenía cabeza para hablar de Kim Kardashian. O sea, sencillo. Sí, yo eso lo digo y lo sostengo. Es un tema muy personal. Sí, no tiene, como te digo, no tiene nada que ver con el formato. No tiene nada que ver, digamos, con un tema personal con la gente, con el equipo, con lo que sea. ¿Qué ha pasado con Efecto de Alba? Que de ahí vino como este proyecto también. Claro. Efecto de Alba, pues bueno, es como me dice Alejandro, la marca es que no existe. Es como Dios. Pero sí vendió. O sea, Jesús de Alba salió al mercado. Vendió muchos ejemplares. O sea, a partir de allí, ¿qué pasó hasta ahorita? Bueno, hubo cierres de fábricas. O la misma situación. O sea, hubo una fábrica que cerraron, que eran las que hacían. Luego hubo ruptura de sociedad también con otras personas, con quienes se fabricaba. O sea, tenía también que retomar eso desde cero, desde volver a darle la vuelta para volver a hacerlo. Sin embargo, conseguí. Hacía una que otra cosita mientras todavía buscaba el norte y que iba a terminar de pasar. Y bueno, es cuando se dan la oportunidad estos viajes. Hablando de los viajes internacionales. Bueno, fuiste en República Dominicana, estuviste en Europa, estuviste en México, en Asia. Para allá voy, para allá voy, para allá voy. Mira, lo de Argentina en primer lugar, pues bueno, fue a conocer el equipo de marketing. Fue a conocerlo, fue a capacitarme un poco ya con ellos. Luego de Argentina fue a República Dominicana, a los hits. Aún tenía enlace con mi visión, que es cuando voy a hacer las entrevistas para los artistas de los premios hits. Estoy allá. Se dieron bastantes, incluso propuestas, sin embargo, no era nada seguro. Y bueno, regreso a Venezuela. Luego soy de Italia. Y Italia se va por el mismo modo, que es la casa matriz de las agencias de marketing. Voy entonces para allá, para Italia, también. Tengo la oportunidad de conocer allá y relacionarme con las personas dentro del área. Comienzo un proyecto acá en Venezuela, que es con Yankee Nici Group. Y con Yankee Nici Group, pues bueno, desde el año pasado se hicieron bastantes cosas. Incluso ahorita, Jan está que va a morir, porque ya él pasó de estar dirigiendo a estar operativo. Entonces yo estaba, él dirigía y yo también, pero ahora se tiene que estar operativo. Entonces él está, digamos, bastante full por esta misma situación, aprovechando las oportunidades e incluso dando bastantes oportunidades a la gente de que se reinventen el área. Pero fíjate, eso fue lo otro que pasó y a lo que se le dedicó tiempo, por lo que la marca tiene que estar un poquito en stop, porque necesitaba mucho tiempo. Pensar en televisión, pues bueno, para mí era un poco nubloso. Hasta que se me da la oportunidad de ir a México a animar este concurso, el Mystic Universe. Y cuando voy al concurso, un día antes del viaje, un día antes, o sea, yo me fui el primero de noviembre. Un día antes, yo voy a hacer la prueba de embarazo. Entonces cuando voy un día antes a hacer la prueba de embarazo, bueno, ahí nos dimos cuenta del positivo, que bueno, fue la vuelta que me dio la vida. ¿Por qué? Porque te digo, cuando yo dije, hasta aquí me trajo el río en el programa, porque yo de verdad, mi mensaje para la vida fue, quiero vivir una vida más real. Sencillo, sencillo, nada más que eso. O sea, porque me di cuenta de que viví muchas cosas que no eran tan reales. Para nadie es un secreto también que tú ves de tu mamá, de tu hermano, de tu casa, de ahora de tu hijo, de tu hija y de tu esposa. O sea, guau, o sea, ¿sabes? Sí, bueno, creo que es parte, como te digo, es parte de... ¿Por qué? Porque incluso esta misma situación, Jonathan, nos ha dado tanto mensaje o nos ha llevado a un plano tan real, de verdad, de irte a la matriz, de irte a tu propio génesis, a tu ADN y entender los procesos que se están viviendo, pero desde la raíz. O sea, el por qué pasó todo y por qué tal vez hoy te lamentas de que te falta esto y que te falta lo otro o de que podría ser así. Entonces, en ese proceso te das cuenta de todas las oportunidades que se dejaron pasar, te das cuenta de todas las decisiones erradas que se tomaron. Entonces, es como una etapa, y aprovechando incluso que, mira, llegó cerquita Semana Santa, ahora estamos en Semana Santa. Entonces, es como una etapa tanto de agradecer como probablemente el agradecimiento llega después de los tantos lamentos, ¿no? Y es el proceso normal. Tú te lamentas por algo, luego te das cuenta que tenías que agradecerlo porque así tenía que ser. Cuando uno crece, cuando uno madura, se va haciendo más independiente y ya no te importa mucho ni siquiera encajar. Hablando sobre eso, Jesús, que estamos ahorita en casa, que estamos trabajando desde casa, estudiando desde casa, bueno, esta entrevista también desde casa, normalmente como tres puntos importantes de lo que haces en tu casa, en esta cuarentena, que tenemos mucho tiempo para hacer. Varias cosas, pero desde el aporte para. O sea, desde el aporte para el que te ve, el que te sigue, el que siempre ha estado pendiente de ti. De tu carrera, bueno, más de tu carrera que de ti. Sí, correcto. Mira, lo primero que incluso me ha costado también deslastrar un poquito eso porque mientras la gente no encaje con que hay una información que vale la pena en mis redes sociales y la empiece a seguir, pues bueno, yo seguiré ahí batallando. Mira, brother, mucha lectura de pana, mucha lectura, bien sea en la computadora, bien sea en PDF, bien sea en Google o bien sea en libros. Mucha lectura. Para encontrar más respuestas, para encontrar más información, para darle mejor forma a las cosas y que la lectura nunca está de más. Entonces, uno eso. Dos, me estoy educando con una nueva oportunidad que me estoy ofreciendo en los negocios digitales, ¿sí? Que es, pues bueno, hacer trading, hacer forex. Y bueno, eso es otra de las cosas que estoy haciendo, digamos, en mi día a día porque lo estoy aprendiendo, me estoy educando con esto para luego poder ofrecer esa oportunidad a las masas porque no todos estamos informados al 100% de este sistema de negocio y no sabemos cómo aprovecharlo. Entonces, para muchos es mentira, para muchos no, eso no es así. No, de verdad tiene muchas oportunidades, solo que cada quien ve la manera de explotarlo. Y yo creo que el mayor aporte también para las personas que siguen es poder expresar de alguna forma la paz y la tranquilidad que me ofrece estar en casa con los míos. Mira, vamos a cerrar la entrevista. Quiero que Ale se asome por allí para que nos salude. ¿Dónde está? Bueno. Y además hablar un poco sobre ti, Ale, que estás pues trabajando en el mundo del maquillaje, que es preciosísimo, que es increíble, además que das mucho contenido a través de tus redes sociales y también quiero aprovechar para que nos cuentes por acá un poco sobre eso. Primero la presentación de la bebé. Ah, bueno, se va a tratar. Bueno, hoy no se quiere ver mucho, la verdad. Déjame ver si... Está escondida. Ay, Dios mío, miren eso. ¡Qué belleza! Ya estarán 12. Y ya son siete meses y todo está bien, gracias a Dios. Ya falta poquito, con el favor de Dios. Sobre tu proyecto de maquillaje que está increíble. Sí, bueno, lo del maquillaje, yo siempre lo he hecho porque mi mamá tiene un salón de belleza, siempre como que quiso meterme allí con ella, me puso a hacer cursos y todo esto, pero no lo veía como un hobby, algo que me gustaba hacer y ya está. Con esto del embarazo, obviamente vienen muchas más responsabilidades, más cosas, además que era nada, la creatividad se te explota a, no sé, un mil por ciento, entonces aproveché eso y las redes sociales con Jesús que también me dan muchos tips. Y bueno, aquí estamos. Redes sociales, muchachos, para que nos podamos despedir y gracias por estar aquí con nosotros. Ok, mis redes sociales son Ale Davila G, que es mi cuenta personal, y Soy Tu Makeup Artist, que es donde está mi portafolio. ¿La cuenta de la bebé? Diana Isabel de Alba. Pero Isabele. 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 Exacto. Jesús de Alba, ahí estoy, ahí sigo y seguiré. Esa es una comunidad bastante fiel que está ahí en mis redes sociales. Efecto de Alba y Super Fright. Ah, sí. Super Piso Fritter. Es el proyecto de mamá. Ok, por ahí se viene otro proyecto. Chicos, les mando un abrazo digital, los quiero muchísimo, ustedes lo saben. Gracias por, bueno, Jesús, Ale, por este tiempo con nosotros, pues estamos en casa, ya esto va a pasar con el favor de Dios. Con ustedes me despido acá mismo en el programa, en redes sociales del programa, arroba la movida Caracas, arroba Jonathan Olivares con doble S y arroba BPI TV. Cómo se abraza por aquí, así, aquí, así. Gracias. 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 Gracias.